Oye, no hemos hablado de Mainers. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo. O sea, mira, siempre es una maravilla platicar contigo y no sabes cómo te lo agradezco. Hermano, lo que he disfrutado es. Ahora ve. Tú lo sabes. Años hemos estado juntos. Del nivel. O sea, sucedió una tragedia. Una tragedia, cao. Nueve personas fallecieron. Por tu culpa. O sea, fallecieron porque tú te empecinaste en hacer un mitin cuando el propio gobernador de tu partido había dicho que todo el mundo se resguardara. Se cae el templete, se mueren nueve, más de cien heridos, tres días de luto y del velorio a la cantina, hermano. Dime cuál es la lógica. Esto estábamos hablando de 15 días antes de la elección. ¿Cómo no se dice arráncate de arriba? ¡Arráncate, Monterrey! O sea, 15 días antes de suceder esa tragedia, por angas mangas, porque además, sí, hay que deslindar responsabilidades, eso va a estar bastante interesante. Pero mueren nueve personas. ¿Qué es lo que te indica? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿La campaña o la tragedia? Tienes que atender la desgracia porque eres corresponsable. Ah, bueno. La tragedia. La campaña se tuvo que haber terminado esa noche de miércoles, hermano. Se acabó. Y más allá de los pormenores, hubieran dicho, mira, qué congruencia. O sea, sucede una tragedia así. Tienes que ser congruente con el dolor de la gente, con los deudos, con la gente que no debió morir. Están poniendo cara de lagrimita en el hospital y al día siguiente aparecen sentados en una cantina muertos de la risa. Sí, exactamente, exacto. A ver, pero esto de las campañas sirve. Mira, así como nos ha quedado claro quién es realmente Claudia Sheamus. Y hoy no hay ninguna duda. No hay duda. Y si al principio de la campaña aquello se veía nebuloso y uno se podía preguntar, híjole, ¿será que vaya a ser sometida por López Obrador? ¿Será que sea más radical, más moderada? Hoy ya no tienes duda. También quedó muy claro con el Movimiento Ciudadano y Máines. O sea, para eso sirven las campañas. Tenemos este episodio, pero tenemos también la riqueza de Samuel. Sí. Despacho fiscal del que es socio con su papá y su hermano. Ganaban dos millones al año cuando Samuel era diputado local. Sí. Se volvió Samuel senador, pasaron de dos millones a cien millones. Se volvió Samuel gobernador, pasaron de cien millones a seiscientos millones. Entonces, nueva política. Y la receta. La nueva política. Y la receta que viene desde arriba. ¿Dónde están las pruebas? Sí. A ver, ¿dónde están las pruebas? A ver, ¿por qué me achacan estos millones y estos millones y estos millones y estos millones y estos terrenos y estos millones? ¿Dónde están las pruebas? Y empieza a salir la podredumbre, todo el mundo a acordarse quién es Dante Delgado, el dueño de ese partido, qué fue antes, con quién estuvo antes, priista, obradorista. Entonces, empiezan a poner las cosas en su lugar. Claro. Al final se ponen las cosas en su lugar.